muy buenos días a todos se llevan de remolques navarra y hoy sábado venimos a mostraros una instalación de un suzuki gran vitara en este caso le hemos instalado un enganche extraíble horizontal de nuestros amigos de enganches aragón para ello vamos a quitar un tapón bueno y como veis aquí en el bolsito este tenemos un antirrabo que luego os enseño unos guantes para que no nos manchemos y el cabezal vamos a introducir el cabezal llevamos la palanca a su sitio hasta que hace clic vale ahí ya lo tenemos enganchado el antirrobo que os he dicho antes este lo que hacemos es introducimos aquí y lo que evita es que puedan manipular esta palanca vamos a soltarlo muy fácil también presionamos giramos la palanca retiramos el cabezal introducimos el tapón y listo enganche extraíble horizontal de la firma aragón